Estamos en un bosque, nos encontró el sujeto más peligroso, nos madreó, y ahora nos quedamos perdidos. Tengo algo importante que decirte. ¿Eh? Lo volvió a dormir, jefe. Demonios. Recuerdo que también me hizo eso en la cárcel. Ah, 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 ah. Ey, ya tranquilízate, y escúchame. ¿Me vas a volver a pegar? Si no me escuchas, sí. Soy todo oídos. Yo vine porque tu amigo, me mandó a buscarte. Amigo, ¿cuál? Con el que peleé la otra vez. ¿El Loco Brian? ¿Loco Brian? Pues sí, pero nos perdimos. Y ahora no sabemos qué hacer, para encontrar la salida. Entonces, ¿no nos vienes a matar? ¿Tengo cara de matar personas? Sí. Ya, como sea, ayúdanos a salir. Hum, menos mal, que yo me preparé. ¿De verdad? Sí. Espera, no podemos seguir avanzando. ¿Por qué no? Ya me perdí una vez en un bosque, y pues no fue bonito. ¿Tienes alguna idea, para no perdernos? Sí, tengo este pan que me dieron en el autobús. Voy a ir dejando migas en el camino, para que podamos regresarnos. ¿Entonces tiraste migas de pan por todo el camino? Sí, solo es cuestión de... ¿Hablas de estas migas? ¿Por qué las recogiste? Pues, para devolvérselas a su dueño, toma. ¿Me puedes golpear otra vez? No, sácanos de aquí. Piensa, 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 piensa. ¿Por un carajo se pueden callar? Hace falta más que paciencia con esta gente. Ya sé, qué hacer. ¿Qué estás haciendo? El musgo, normalmente crece hacia el norte, así que tenemos que ir en esta dirección. Ojo con ese dato. ¿Cómo van con la mujer? Muy bien, pues aquí no más, haciéndome cargo de bultos ajenos. Ya, no reniegues. Muy bien, es por aquí. ¿Un lago? Cristo santo, ¿dónde nos venimos a meter? ¿Qué hacemos? Un... Rápido. ¿Qué esta morra pesa, hombre? Pues tenemos que cruzar el río, pero tendríamos que hacer una balsa. Eso nos tomaría más tiempo y... ¿Por qué te me quedas mirando? ¿Este lugar no es el bosque, es el mismísimo infierno? Bien, ya cruzamos. ¿No tenías que lanzarnos? Sí, sí, como sea. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Parece que va a llover. Uy, sí, el cielo se está nublando. Continuaremos después. ¿Así que no querías matarnos? No, tengo que protegerlos de hecho. ¿Protegernos? ¿Pero de qué? Si eres la bestia más fuerte de todo el mundo. ¿Yo el más fuerte? Hum, no me hagas reír. ¿Qué? Olvídalo. Solo trata de descansar. Entonces, ¿dices que cerca de este lugar, fue donde sentimos la presencia de Col? Sí. Así es. Entonces, ¿por qué estamos tomando café? Porque tengo mucho frío. Siempre tienes frío. Nada más querías perder el tiempo, ¿cierto? Aquí tienen sus cafés, caballeros. Muchas gracias. Maldito Col. Uf, le voy a dar una paliza nada más lo vea. ¿De verdad? Pensé que nada más veníamos a saludarlo. Lo voy a saludar, después de hacerlo comer el polvo. Ya veo. Hum se congeló mi café. Está bien, vámonos. Sí. Oigan, oigan, se están yendo sin pagar. Ya te pagamos. ¿Qué? Te perdonamos la vida. Confórmate con eso. Pai. Dios. Te dio vergüenza decir que no teníamos dinero, ¿verdad? Cállate. Presiento que pronto, va a llover sangre. Ay, ¿qué ha pasado? Ya despertaste. ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Acaso no recuerdas? Ya no te voy a dar los buenos días. ¿Qué hiciste dieta? Me golpeaste. Porque me tenían harto. Hum, si yo resolviera mis problemas golpeando. Cásate conmigo, perro sinvergüenza. Ey, Canelo. Esos fueron los que no dijeron bien el himno de México. ¿Cómo que Canelo? ¿Qué? Ya valieron de... ¿Eh? No, espera Canelo. ¡Viva México, perros! Pero mira qué cara pone. ¿Qué estaré imaginando? No lo sé, pero presiento que la gente se va a suscribir por eso. Ya paró de llover. Muy bien, ¿y ahora qué? No podemos salir del bosque, con el estómago vacío. Pues a menos que la comida vuele y quiera venir aquí sola, nos vamos a morir de hambre. Somos cinco, tenemos que agruparnos para conseguir comida. Pero también necesitamos un líder. Que sea inteligente, y sepa cómo sobrevivir. Que sea serio, para tomar las mejores decisiones. Está bien, está bien. Si no hay otra opción, si no hay otra opción, yo voy a ser el líder. Estaba pensando en él la verdad. Ey, pero tú siempre eres el líder. Yo quiero ser el líder, ya me toca. ¿Y en qué nos vas a ayudar a perdernos más? Eh. Tranquilo, tranquilo. Tú serás el vice líder. ¿El vice líder? ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que cuidar este palo. ¿Mi trabajo es cuidar un palo? ¿Qué te pasa? Oye, sin este palo, todos moriremos. ¿Qué? ¿Pero qué dices? Sin este palo, no podremos hacer una fogata en la noche, y sin la fogata. Lo más probable. Es que moriremos de frío. Guay, no puede ser. Vice líder, ¿puedo contar contigo para esta importante misión? Sí señor, voy a cuidar este palo con mi vida, no lo voy a defraudar. ¿En serio es tan estúpido ese sujeto? Propongo que nos separemos en dos grupos, para buscar más comida. Ustedes dos por allá, y nosotros por aquí. ¿De verdad vamos a buscar comida? Correle. Creo que ya nos alejamos lo suficiente. ¿Tú crees? Creo que algunas personas, quieren volver a mimir. Por la madre, este es peor que la loca que me acosa. ¿Qué hacemos? Muy bien, es imposible que podamos escapar, lo mejor será cooperar con él. No, no no no, me niego rotundamente a hacerle caso a este sujeto. Palito, palito, ¿dónde estás tan bonito? Cuídame a la gótica. Está bueno, máster. ¿Qué? ¡Ey, suéltame! ¿Crees poder cuidarla? ¡Wishy! Yo hace tiempo tuve un perrito. ¡Hum! Que bueno, entonces toma, te dejo una bolsita por si necesita hacer sus necesidades. Ah, que... Bueno genio, ¿dónde podemos encontrar algo para comer? Fíjate en las hojas de los árboles. ¿Y que tienen? Son demasiado puntiagudas, este tipo de árboles no tienen frutas. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, aquí hay un río. Ya veo, en los ríos hay pescado. Toma. Voy a hacer de cuenta, como si esto fuera normal. Me parece bien. ¿Oye? ¿No te parece que ya fueron muchos pescados? Bueno, es que el Juan Manuel es bien dragón. ¿Y ahora para dónde vamos? Ya te dije que me dejes descansar. Teníamos tiempo sin descansar. Yo no quiero descansar. Quiero patear traseros, matar, destruir. No me digas. ¿Qué novedad? Ya, 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 ya. Voy a presumirles mi carrito a todos los niños del parque. ¿Vas a llorar? Ah, mamá. ¿Ahora te sientes mejor? Sí, mucho la verdad. Bueno, ahora sí. ¿En dónde está Col? No sé. Ya no siento su presencia por ningún lado. Maldito lugar lleno de seres inferiores. Mira esto, Sebas. Es un hidrante. Si vas a orinar en él, avísame para irme a varios kilómetros de distancia. No, idiota. Siempre quise saber si es verdad que estas cosas guardan agua en el interior. Tus intereses son impresionantes. Lo voy a arrancar del suelo. Si te digo que es una idiotez y te vas a meter en problemas, igual lo vas a hacer, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Entonces dale. Descubre el agua. Vamos, vamos. Ja, 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 ja. Si sale agua. Felicidades. Vámonos. ¿Pero y esto qué es? ¿Hielo? ¿En verano? Oye, suéltame. No. Por favor. No, no importa que tanto intentes seducirme, no te voy a soltar. Seducirte. Deja de seducirme. Ni aunque me tientes, no vas a poder seducirme. Pero que yo no estoy intentando. Shh. No, ni aunque te intentes cortar las venas, no te voy a hacer caso, así que calladita. Cuando me suelte, le tengo que dar una patada a este tipo. Ey, aquí traemos pescados. Ey, ya no aguanto escuchar a este tipo y a sus estupideces, por favor suéltame. Tranquila, ya te traje comida. Aliméntate, no quiero que te vayas a morir. En jefe, le acaba de meter un pescado crudo en la boca. ¿Crudo? No puede comerse el pescado así. Primero hay que cocinarlo. Hum, yo una vez vi... Un gato. Ala. Acaba de sacar un pescado del mar. No soy un maldito gato animal. Mi deber es protegerte, y no puedo hacerlo si te mueres de hambre. A ver, cómete el pescado crudo tú. Ok. Sabe terrible. Ehm, ¿y si se dejan de tonterías y cocinan el pescado? Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Tú qué carajos eres? ¿A qué te refieres? Tú claramente, no eres una persona normal y corriente. A mí se me hace que de chiquito, le dieron de comer puros frijoles con tortilla. ¿De dónde proviene tu fuerza? Mi fuerza. ¿Qué les importa? Vamos, vamos. Le pagaremos dos mil pavos, al que pueda durar un minuto peleando, contra el dos veces campeón de artes marciales. El gran cano. Hey amigo, ¿por qué no peleas con él? ¿Estás loco? Ese tipo es un excampeón mundial, no duraría ni 10 segundos contra él. Yo quiero participar. ¿Y ese sujeto? Claro que sí. Por favor, adelante. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente, tienes que aguantar un minuto contra nuestro excampeón mundial. Así que excampeón mundial. ¿Crees que por ser más grande tienes más oportunidades? ¿Qué me quieres decir, excampeón? Entre más grandes son, más rápido caen. Muy bien. Comiencen. Nadie antes salió en eso después de esta ráfaga, de golpes. Listo, ahora dame mi dinero. En mi el trato es que duraras un minuto contra él, no que lo derrotes tan rápido. Así que eres abogado. ¿Qué? ¿Qué tal si vemos cuánto duras tú conmigo? Mira, Sebas, conseguí dinero. ¿Dinero? ¿Y a quién se lo robaste? No se lo robé a nadie. Eh, me lo gané honradamente trabajando. ¿Tú, trabajando? Sí. No sabía que había vacantes en McDonald's. No carajo. De cajero o de limpia pisos. Ya deja de molestarme, eh, eh, y mejor vamos a gastar este dinero. ¿No que querías encontrar a Colt? Sí, pero antes podemos disfrutar, ya que estamos en este lugar. No, 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 no. Sebas, este día estuvo divertido Así, como digas Ahora quiero comprar una patineta ¿Patineta? ¿Por qué? ¿Por qué es lo que está de moda? Según este libro, lo que está de moda es hacer TikToks Entonces, haré TikToks ¿De verdad? Hey, ¿estás bien? ¿Acaso te importa? La verdad no, pero tú nos conseguiste el pescado, así que toma Muchas gracias No voy a preguntar qué te pasa Pero, dime qué pasó, tú hablaste con el loco Brian, ¿no? Sí ¿De dónde se conocen? Ahora sí, cuéntame, ¿de dónde conoces al loco Brian? Solo te diré Que somos algo así como compañeros ¿Compañeros? Cuando lo conocimos hace tiempo, estaba en la cárcel ¿Tú sabes por qué? Vaya, ¿acaso no lo sabes? Una vez, le pregunté pero él no quiso decirnos nada Y desde entonces he tenido esa duda Si no te lo quiso contar él Yo menos voy a hacerlo Soy su amigo, cuéntame Solo te diré que él estaba en la cárcel Porque él quiso estarlo Así como yo Aquí dice que necesitas un teléfono o algo para grabar De preferencia un dogefón Para que lo puedas presumir en redes sociales Muy bien, me encanta presumir ¿Dónde conseguimos el dogefón? Pues en esa tienda Así que este es el teléfono Sí, este es nuestro dogefón 14 Pro Max XP 360 Pro Series 2022 En español perro ¿Eh? ¿Y esto sirve para hacer tiktoks? Claro que sí Recuerda que también tienes que presumirlo ¿Y sirve para presumir? Si lo que quieres presumir Le recomiendo el dogefón 14 Pro ZZ 47 doble carne con queso Y magnitud 33 con balanceo de vibranio Chingue su madre Muy bien, hágale una prueba Mucho pro max y toda la cosa Pero luego luego se rompe Dame otro No le voy a dar otro Hasta que pague ese que acaba de romper ¿Qué? ¿Y cuánto vale esta porquería? ¿Viste esos vendedores? Me querían cobrar demasiado por ese teléfono Menos mal les enseñé a no estafar a la gente ¿Era necesario? Esos perros querían una fortuna por un aparato estúpido para presumir No puedo creer que la gente compre esas cosas Así son las personas Gastan dinero en cosas que muchas veces son innecesarias Sí Yo jamás compraría algo así Más bien me robe 5 de esos dogefóns No sé por qué me sorprendo Oye, quiero tener más dinero Si quieres me voy para que llores ¿Y si robamos un banco? No Vamos Sebas Será divertido como en las películas Deja tus bromas por favor Quiero matar Nos meteremos en problemas Seguramente tendremos una divertida pelea contra policías O incluso militares ¿Quién? O dime ¿Acaso tienes miedo? Está bien Ralph Robaremos un banco Bitácora de Ralph Nos encontramos a punto de dar el mayor golpe de nuestras vidas Esperemos que todo salga según el plan ¿Por qué estás escondido ahí? Si vamos a robar un banco ¿No deberíamos hacer cosas de ladrones profesionales? ¿Y los ladrones profesionales? ¿Cuáles se esconden en los arbustos? ¿Entonces qué hacemos? Ahí hay unos guardias de seguridad Muy bien Entonces ¿Ya no andas con la Roxana? No La dejé porque solo me quería por mi traje de guardia Qué interesada Pero es que la verdad te queda muy bien el traje Sí verdad Aunque me queda algo ajustado de ¿Qué compañero qué pasó? Hola hola Necesito refuerzos Algo raro está pasando Suéltame Suéltame Tu mano está muy friada Vaya A veces me das miedo Sebas Sí como sea Abre esa puerta La puerta estaba abierta ¿Sabías? Déjame un minuto tranquilo Aunque sea Oh Dios mío Buenas Venimos a robar este banco Más les vale que no se resistan Ja 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 Tu robar Pero si ni siquiera estás armado ¿Armado? Yo no uso armas Estás idiota Piensas robar un banco desarmado ¿Qué? Al menos traes una buena máscara de monstruo ¿Máscara? Yo no estoy usando máscara ¿En serio esa es tu cara? Ja 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 Con razón quieres robar el banco Para pagarte los mejores cirujanos plásticos Veo que eres comediante Déjame felicitarte Dándote una caricia en tu cabecita Creo que me pasé de cariñoso